Vamos a enlazarnos, nos vamos a enlazar en estos momentos con el alcalde, ya está en rueda de prensa con otros compañeros, por supuesto ahí está Moisés. Vamos a escucharlo. La mañana se tuvo completamente controlado, pero está en fase de enfriamiento y de liquidación. Ya que esto se logra, entonces evaluaremos cuál es la superficie afectada, después vendrán los estudios para conocer cuál es la condición de la propia estructura del mercado. No queremos adelantar vísperas. Le pedimos a la ciudadanía, por favor, que no se acerquen, las vialidades están cerradas. Hay que permitir que nuestros elementos sigan concentrados en lo importante que es atender este siniestro y nosotros estaremos informando de verdad toda la situación que tengamos, toda la información que tengamos, se las vamos a estar compartiendo en las próximas horas. ¿Cuántos locatarios son los que hay aquí en este momento? Bueno, miren, no podemos todavía adelantar vísperas de las afectaciones de los locatarios. Denos, por favor, unas horas más, porque no queremos dar información incorrecta, generar una situación de imprudencia ante lo que estamos viviendo. Hoy estamos concentrados en controlar la situación, estamos trabajando en ello y pues de verdad, en cuanto tengamos más información, se las compartimos. ¿Cuál sería el mensaje para los locatarios para que se tranquilicen un poco? Pues están trabajando todavía. Miren, desde las cuatro de la mañana, lo primero era controlar la situación y evitar afectación a personas, saber si había alguien al interior del propio mercado. Esto fue descartado alrededor de las tres y medio, cuatro de la mañana. Los veladores también hicieron una muy buena labor de aviso sobre el siniestro. Y bueno, pues lo que les puedo decir a los locatarios es que a partir de las cuatro de la mañana giré instrucciones tanto al tesorero como al coordinador de asuntos económicos para tener una bolsa de recursos y un programa de apoyo a los locatarios. Y repito, tiene que ser muy sencillo, tiene que ser muy rápido, muy eficiente, muy eficaz, porque son personas que viven al día. No podemos esperar 15 días o una semana en lo que presenten documentos para poder entregar estos apoyos económicos. No podemos hacerlo de esta forma porque sabemos que estas personas pues viven de su trabajo, viven en el día a día. Y hoy mismo estaremos dialogando con los comerciantes para diseñar en la medida de las necesidades que ellas y ellos tengan, tengan un programa que les permita atender esta emergencia que estamos viviendo. Alcalde, estamos en vivo para Quiero Noticias con Miguel Ángel Collado y Anaís Ávila, que nos dé un recuento de la magnitud de este siniestro. Bueno, ahí estuvimos ahora. Venía en la entrevista con Miguel Ángel Collado. Bueno, pues ya hemos compartido la información que tenemos hasta el momento. La verdad, yo sí quiero que como ciudadanía en general, nosotros como gobierno, de verdad valoremos el trabajo que hicieron los elementos de protección civil. Gracias a ellos se evitó una tragedia de magnitud mayor. Si ustedes ven las imágenes que ya circulan en redes sociales, la dimensión de las llamas, pues la verdad es que era algo que pudo haberse tornado en una situación trágica. Pero gracias a la valentía, a su capacitación, a su heroísmo, pues se logró evitar una tragedia. De verdad, mi reconocimiento a los elementos. Ellos son definitivamente quienes se deben de llevar todo el mérito ante esta emergencia. Y bueno, pues afortunadamente, afortunadamente, gracias a Dios, podemos reportar que no tenemos personas lesionadas. ¿De cuánto es este presupuesto? Tenemos que hablar con los locatarios. Créanme, apenas llevamos aproximadamente cinco horas de que esto sucedió. Entonces, pues estamos en el diseño y en la atención ante la emergencia presentada. De verdad, que sepan los locatarios que les vamos a dar mucho apoyo económico, mucho apoyo moral. Vamos a tener diálogo constante con ellos. Por eso me trasladé aquí personalmente para atenderlos. No lo hice antes por recomendación del propio coordinador, porque también lo que uno no debe de hacer es distraer la labor principal que era atender y controlar este incendio. Yo estuve permanentemente en contacto. Tenemos despiertos desde esa hora, desde las dos y media, dos veinte de la mañana, hasta este momento, atendiendo la situación, coordinando, que era la labor principal que debíamos de hacer. Quiero agradecer de verdad el apoyo también de las distintas corporaciones, del propio gobierno del Estado. La Unidad de Protección Civil Estatal estuvo siempre respaldando a las corporaciones de otros municipios que nos brindaron el respaldo. Fue una labor coordinada, fue una labor en equipo. Y bueno, pues afortunadamente podemos hablar de que no tenemos personas lesionadas gracias al trabajo de los elementos. Ya están hablando con el Instituto de Ciencias Forenses para saber algo respecto a los peritajes o las posibles causas de este incendio. Ya están aquí, ya están aquí presentes. El área de siniestros, de incendios, está ya trabajando en coordinación con nosotros. Muy amable alcalde, muchas gracias. Bien, pues aquí tenemos las declaraciones de Pablo Lemus, el alcalde, el presidente municipal de Guadalajara. Compañeros, bueno, ya lo escucharon, se le estará brindando este apoyo a los locatarios. Todavía no se tiene una magnitud, no se tiene cuantificado concretamente cuántos locatarios son los que resultaron afectados. Vamos a caminar un poco hasta este lado. Nosotros nos encontramos aquí en el puesto de mandos. Y bueno, pues aquí una cortina de humo densa todavía ennegrece la vista. Vamos a pedirle a Fausto Contraste, si por favor podemos tener la vista de este lado. Vean, pues en este contraste con la luz del sol, pues cómo se opaca debido a la presencia de humo que ya, bueno, pues está controlado afortunadamente el incendio. Y bueno, pues ya prácticamente son cinco horas. Van a ser las que desde que llegaron los bomberos para dar combate a este incendio. Vamos acercándonos de a poco al área más afectada. Vemos cristales rotos, vemos pues algunos residuos prácticamente achicharrados, cenizas y también pues este pigmento oscuro que queda en la fachada, en las ventanas de este Mercado Libertad, Mercado San Juan de Dios, que pues se incendió esta madrugada en torno a las cuatro de la mañana. Fue cuando comenzaron a surgir los reportes, cuando se empezó a avistar esta inmensa columna de humo. Y bueno, pues con base a información preliminar, nos mencionaban que el área afectaba. Ya lo escuchaban por parte de Víctor Hugo Roldán Guerrero, el director de Protección Civil del Estado, que es un área de aproximadamente 80 por 30 metros. Vean cómo quedó prácticamente tiznado, ennegrecido esta parte de la fachada. Es importante que aquí también se tuvo que hacer evacuación, porque en esta zona donde nos encontramos, se sabe que hay personas en situación de calle que están pernoctando. Entonces, esa fue una zona de gran riesgo. Les puedo decir, Miguel Ángel Anaís, que aquí donde nos encontramos nosotros, de pronto llega esta sensación de calor, porque...